Como presidente del Consejo Nacional de Sociedad de Médicas Especializadas, deseamos para todos los dominicanos una feliz Pascua y un propio Año Nuevo. Pero sobre todo, que este pueblo, este año, tenga la atención de calidad que se merece, que los hospitales, los insumos aparezcan, y que se nombren las personas que se necesitan en estos centros de salud, para que todo aquel que acuda a esos centros, pues tenga atención de calidad. Sobre todo, nosotros ahora, como presidente del Consejo, auguramos que este año sea el Año del Despegue, para que las sociedades especializadas, todas a la unísono, tengan un planteamiento en el Consejo de la Seguridad Social, donde un plan básico se actualice, para que esté acorde realmente con lo que debe merecer la población a través de cada sociedad especializada. y estar alerta a que en este momento de fraternidad, de unidad, de Pascua, entonces nos introduca una atención primaria totalmente como se quiere plantear, como se ha planteado. Creemos nosotros que estaremos todos, todos, todos alerta para que esto no suceda, y para que en este tiempo no tengamos sorpresa. Ese es lo que nosotros, como presidente del Consejo, hacemos el llamado a todos los médicos para que nos tengamos todo alerta, para que esto no suceda, y sobre todo recordarle que todos estos días pasan, pero la vida siempre se queda. ¿Qué planes tenemos nosotros en el Consejo de la Sociedad Especializada? Primero, como dije ahorita, que se actualice el plan básico de salud, para que pueda haber más cobertura, pueda haber más atención para la población dominicana. Que sean recibidas todas las canteras de servicio de cada sociedad, para que puedan así brindar más hotelería, mejores condiciones de atención a este pueblo. Lógicamente, también queremos que se actualicen los honorarios y tarifas, que se actualicen también los medicamentos, el catálogo de medicamentos y de procedimientos, para de una vez y por todas decir que estamos luchando a tener mañana un pueblo más sano y un pueblo más profundo. Muchas gracias, y como siempre he dicho, 32 mil felicidades en Pascua y Navidad para todos.